El primero que dijimos y ahí está la consecuencia. A ver, algún amigo que por favor sepa de primeros auxilios. A ver, a los tres amigos que se encuentran aquí, por favor. Los que están borrachos. Por favor, los que están borrachos, tengan la modal. Los que están borrachos, por favor. A ver, a los tres amigos que sepan de primeros auxilios, por favor. A ver, a los tres amigos que sepan de primeros auxilios. Por favor, los que están borrachos, tengan la modal. A ver, a los tres amigos que sepan de primeros auxilios. A ver, a los tres amigos que sepan de primeros auxilios. A ver, a los tres amigos que sepan de primeros auxilios. A ver, a los tres amigos que sepan de primeros auxilios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!